Ya cambié el chip, ya está cambiado. Ah, bien, bien. No, no, ya está cambiado y la verdad que me siento muy fortalecida, veo todas las fortalezas que tengo para llegar a la Cámara de Diputados y tratar de aportar un granito de arena desde ahí. En principio, así como el ciudadano santopipeño, también por ahí esa sensación de desarraigo, pero es todo un proceso interno hasta darme cuenta, hasta darme cuenta de que es solamente cambiar de lugar para seguir trabajando desde ahí y tender puentes, tender puentes para poder solucionar ya no solamente el caso de lo que es las necesidades de Santopipó, sino de toda la provincia.